El pasado 20 de abril, uno de los días más duros de la represión desatada por Daniel Ortega contra la protesta pacífica que exige el fin de la dictadura, turbas del Frente Sandinista incendiaron Radio Darío, que mantenía una cobertura constante de la violencia que sufría León. La redacción de Radio Darío quedó reducida a cenizas y además de la destrucción de la radio, el operativo dejó dos muertos, Apolonio Delgadillo y Jimmy Pais, simpatizantes del Frente Sandinista, víctimas del incendio que ellos mismos provocaron. La radio, fundada en 1959, mantiene sus transmisiones a pesar de la tragedia. Y para conversar sobre el trabajo de Radio Darío, hoy nos acompaña desde Estados Unidos su director, Aníbal Toruño. Buenas noches, Aníbal. Gracias por esta entrevista en esta noche. Buenas noches, Carlos. Un gusto de nuevo estar aquí en esta noche y poder saludar a toda la gente trabajadora de por ahí. Un abrazo para todos. Aníbal, tras el incendio de la radio del 20 de abril, ¿en qué condiciones están trabajando ustedes ahora? Siempre hay condiciones, Carlos, muy levitadas en la misma casona, con condiciones bastante primitivas. Pero yo creo que lo más importante es acá que la radio Darío sigue generando los contenidos, sigue generando los noticieros, los micronoticieros, los programas de opinión. Y seguimos de nuevo generando contenidos que son importantes para León, para la nación. Y la función de la radio fundamental en estos momentos en que hay una lucha importante del pueblo nicaragüense por obtener su libertad. Tus pérdidas fueron calculadas en más de 450 mil dólares. ¿Has logrado ahora recuperar parte del equipo perdido? Mira, en realidad que la crisis para nosotros fue un pico, pero creo que la extensión y la dimensión, la explosión horizontal del problema de la crisis que vive Nicaragua realmente no da chance ni tiempo como para que podamos pensar en reconstruirnos total y completamente. Seguimos trabajando con limitaciones. Yo creo que vivimos momentos muy difíciles en donde somos amenazados, acosados permanentemente por nuestra función de seguir ejerciendo un periodismo libre. Yo no creo que, a pesar de la perspectiva personal, que fue inmensamente devastador e impactante el incendio y la explosión de la radio, pero creo que relativamente hablando Nicaragua está muchísimo peor desde que se dio el accidente nuestro, el ataque nuestro. Yo creo que los nicaragüenses todos vivimos unos momentos de horror y de tragedia que nacional e internacionalmente nos ponen enfrente en un gran dilema, un gran reto para todos los nicaragüenses. Aníbal, ¿continúan las amenazas contra vos y contra el personal de tu redacción en León? Mira, las amenazas son permanentes. La búsqueda, desde luego, por responsabilizar a través de nuevas maneras de poder, digamos, el tema del terrorismo, el golpe de Estado. Nosotros somos acosados permanentemente por medios de comunicación sandinista, donde se nos acusa todos los días de que somos la radio golpista y de que hemos propiciado una inestabilidad en todo el gobierno y que, por tanto, debemos de ser atacados, reprimidos, eliminados, encarcelados. Y los mensajes son permanentes. Cuando pasan las manifestaciones por la radio, igual se detienen, igual asusan, patean. Y, desde luego, uno de los objetivos fundamentales de ellos es querer intimidar a mi persona como director y, desde luego, a todos mis plegacos. O sea, definitivamente que su labor y su pasión, su religión de poder servir como periodista en estos momentos en el que se puede llevar el contenido, las imágenes, a nivel nacional y internacional, arriesgan definitivamente la vida de los que estamos ahí, de las personas que luchamos ahí. Y muchas veces puedo ver en los rostros de los colaboradores la angustia, la angustia del peligro de poder ser agredidos nuevamente y porque en Nicaragua no existe ley, hay terror. ¿Qué medidas de seguridad están tomando cuando salen a trabajar, cuando hacen reporterismo en León? Bueno, básicamente hay una coordinación con otros colegas y lo que hacemos es generar coordinaciones de coberturas en grupos, no individuales, que te permita poder trabajar y poder, digamos, protegerse de esa manera y que pueda haber testigos y evidencia si de pronto, en algún momento, a uno de los colaboradores de los reporteros o periodistas le llegara a pasar algo. Hay una conexión importante y nosotros recibimos un protocolo de protección y de seguridad. Algunos de esos protocolos no son expresados ni divulgados, porque son parte de procesos que nos permiten, de alguna manera, tener algún chance de salir con vida en caso de ataques y en caso de agresiones a nosotros. Una de las cosas es que salimos juntos y hacemos coberturas grupales que nos permitan generar un mayor respaldo y invita a que andamos juntos. A casi seis meses del inicio de la represión, ¿cuál es la situación en la ciudad universitaria? ¿La gente resiste o hay temor a la manifestación? Bueno, una de las cosas importantes que hay que tomar en cuenta es que hay un movimiento cívico, una revolución cívica en Nicaragua. El Estado ha ocupado y el gobierno ha ocupado todos los recursos posibles a sus manos para poder reprimir a estos ciudadanos, estudiantes, campesinos que han decidido generar protesta. Y han llegado, en alguna medida, a ser creativos, a ser variables, a ser plantones, los balones, las pelotas, las chimbombas azul y blanco. son alternativas que te ha puesto o de pronto ves en la calle llantas que están siendo encendidas y que generan de alguna manera la presencia y la perseverancia de que hay un grupo de ciudadanos y de periodistas y, perdón, de ciudadanos que están luchando por eso. Pero, Daniel Ortega está en guerra, o sea, utiliza paramilitares, utiliza armas de guerra, utiliza camionetas con los paramilitares y policías para poder reprimir y en esta etapa donde mucha gente ha caído presa y que son acusados y vos lo podés ver en televisión por las mentiras más terribles de terroristas, de golpistas, etcétera, etcétera, donde a veces señores no escapan a esa represión. Personas humildes y sencillas que van por las calles tampoco escapan a esa represión. Entonces, los ha obligado indudablemente a un pueblo a ser mucho más creativo y trabajar alrededor de lo posible porque definitivamente es bien difícil poder estar en una calle en una manifestación plena sin ser reprimidos, sin ser encarcelados, sin ser agredidos. Entonces, eso ha llevado a la población a hacer ajustes, lo que no significa que la resistencia ni la protesta de la población ciudadana no continúe. Hay un pueblo decidido, los tiempos y los espacios están redefiniendo, en Nicaragua se están reinventando, hoy hay una organización cívica que está uniendo una gran alianza que va a generar liderazgo importante como para poder continuar una lucha que de pronto puede ser a mediano o largo plazo. Estuviste en Estados Unidos en esta sesión de la CIDH, ¿cuál es la conclusión que sacas de esta reunión? ¿Se mantiene el interés sobre la crisis que vive en Nicaragua? Mira, los comisionados una vez que se les presentó las evidencias, los testimonios de los ataques, agresiones, asesinatos de los medios que han sido censurados, de las hostigaciones, de los hostigamientos que hay a corresponsales de la prensa y de los diferentes medios de comunicación a ustedes mismos a 100% a noticia, a corporación, a la prensa, hay corresponsales que en alguna medida han decidido retirarse o renunciar precisamente porque se ven intimidados y amenazados en su vida de ellos y de sus familiares. Y ese testimonio se le llevó y se le presentó a la Comisión Interamericana de Derecho Humano y se hicieron un planteamiento pleno y claro. a nivel público fueron claros en el que definitivamente Nicaragua era un país donde se violaban los derechos humanos, donde se violaban la libertad de expresión, donde una ley de pronto antojadiza se sobreponía a la Constitución donde querían criminalizar la protesta y por lo tanto criminalizar la labor que tanto vos y yo hacemos, que es básicamente ser reporteros y poder llevar las imágenes, los escritos de todo lo que está pasando y por lo tanto nuestra situación es bien difícil. hablamos de las medidas cautelares que nosotros tenemos y algunos otros colegas pueden tener pero las medidas cautelares no significan de ninguna manera ninguna limitación. hay personas que tienen medidas cautelares y están presos. El gobierno no honra lo establecido en los tratados internacionales por lo tanto la profesión nuestra está siendo criminalizada y yo diría Carlos que el hecho de salir nuestras casas a diario no necesariamente indica que vas a regresar porque ya viste cómo fueron atacados hace días donde uno de los reporteros periodistas salió herido y atacado con armas de guerra es decir estás viviendo una situación represiva y que existen todos los medios y fuerzas para poder reprimir la libertad de expresión nosotros solicitamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que volviera a plantear la necesidad de respetar la labor las y los periodistas que están ejerciendo su profesión en Nicaragua y eso es fundamental había una conciencia plena de ello en ese sentido público y privadamente nos dieron un enorme respaldo el comisionado Joel Hernández habló específicamente de una cuarta parte de la represión el asedio contra la prensa independiente en Nicaragua se adaptaron algún tipo de medidas para presionar al Estado y lograr mayor protección para los periodistas en el país mira y van a retomar el hecho de volver a plantear y algo que las preocupaciones y las condenas que han habido pero yo creo que la Comisión Interamericana de Derecho Humano y estos organismos OEA inclusive Naciones Unidas no tienen en éxito a mí me parece que lo que puede hacer es replantearlo condenar una y otra vez el asunto y volver a exigir a Daniel Ortega con todo el régimen de terror que tiene pero indudablemente que algo tiene que pasar existe una enorme angustia a nivel internacional viste como y hablaban de pronto como habían sido expulsados del equipo del alto comisionado de Naciones Unidas y me parece que ellos mismos de alguna manera se ven arriesgados de su función diaria de acompañarnos en esto preso que el mundo actual necesita herramientas que vayan más allá de eso herramientas coercitivas que puedan frenar al gobierno del régimen de Ortega para que deje de reprimir o asesinar encarcelar y ahora un ataque frontal a los medios de comunicación independientes en un intento desesperado porque indudablemente Daniel Ortega está solo de querer detener la libre expresión y que puedan presentar esa foto que esté en el mundo entero hay un terror en el Caragua y nos acompañan en esto los medios internacionales las organizaciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pero creo que están haciendo lo humanamente posible pedimos inclusive el equipo que había establecido que por acuerdo en la OEA pudieran visitar Nicaragua se pudiera poner en sitio y que pudiese llegar a Nicaragua estoy haciendo los esfuerzos necesarios pero con el paréntesis que no tienen no tienen armamento y me parece que es bien difícil cuando vos tenés un régimen que utiliza armas de guerra que utiliza paramilitares que utiliza antimotines y que está matando y que está metiendo presos a mucha y mucha gente en Nicaragua y que ahora hay una etapa de mayor represión a los medios de comunicación independientes por el simple hecho de estar en esa labor bien difícil el panorama es sumamente gris pero hay una decisión plena de seguir luchando y de seguir llevando a través de nuestros medios de comunicación la realidad cruel difícil en el que los nicaragüenses seguimos luchando por nuestra libertad por nuestros derechos humanos por refundar un estado de derechos y porque ahora tenemos una nueva organización que permitirá una alianza mucho más amplia y que permitirá también un liderazgo nacional e internacional que nos va a llevar a una lucha que de pronto se puede prolongar un tanto más Muchas gracias Aníbal por esta entrevista con esta noche Un abrazo Carlos saludos abrazo a todos un abrazo a todos y un abrazo a todos un abrazo a todos Gracias por ver el video.